Remix de canciones La jaiba, la jaiba mordelona La jaiba, la jaiba, la jaiba mordelona Y ahora... El mechón Prende el mechón, prendeme el mechón Prende el mechón, prendeme el mechón Mamá, poneme el mechón Yo me voy para su tío Mamá, poneme el mechón Yo me voy para Nueva York Prende el mechón, prendeme el mechón Prende el mechón, prendeme el mechón Prende el mechón Es un pantalón vaquero Una padre escolar Y las mariposas Prende el mechón Y las mariposas Prende el mechón Un amante con el mechón Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Prende el mechón La gente me dice La gente me llama Prende el mechón Prende el mechón Prende el mechón Prende el mechón Voy a cantar Con la cocina Prende el mechón Vengo a cantar La cocina Recuerdo que teníamos 16 Amigo, ¿qué ha pasado con tus cosas? Cuidado con los cables Seguro te dejó por ser fiel No, pues falta... Recuerda cuando le mandaba a Rosal Pero ella le tomó a tu cabez Hacemos juntos serenatas Yo la guitarra y tu maraca Recuerdo que teníamos 16 Ahí está complaciendo la familia Gracias Ahora apáguenme Ya si quieres saber más del cotorreo Pues ahí en internet Gracias Ahí estamos en internet En la página www.youtube.com El Chacarrón y Acapulco Por uno www.youtube.com No capaz de ganarlas Gracias Gracias Gracias.